Las comunidades han comenzado a gestionar las bajas laborales de manera telemática y es que según los datos de la Seguridad Social hasta el 23 de diciembre se tramitaron 240.000 bajas asociadas al coronavirus, más del 200% que en noviembre. La explosión de contagios ha multiplicado exponencialmente el número de trabajadores obligados a quedarse en casa. Con los ambulatorios colapsados tramitar la baja laboral no es fácil. Llevo días llamando pero es imposible. La pueden solicitar los positivos y los contactos estrechos que no estén vacunados y la tiene que dar el médico de cabecera. El gobierno espera que el ritmo de vacunación sirva para... No haya afectación de las bajas laborales en ningún sector en concreto. Y para agilizar el trámite algunas comunidades aceptan los test de autodiagnóstico sin necesidad de confirmación con PCR. En Cataluña y La Rioja se puede notificar el contagio a determinadas farmacias autorizadas y tramitar la baja telemáticamente como en Madrid, Galicia, Aragón, Andalucía o Baleares. En las otras regiones piden al enfermo que acuda a su ambulatorio para confirmar el contagio. Hasta entonces no podrán tramitar la baja. El gobierno ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Todos tendrán su baja ya que la documentación se puede tramitar a posteriori. Y muy importante, si se falta el trabajo y no se justifica, la empresa puede sancionar y hasta despedir.